¿Qué es el gol de visita? Ya que queda otro en Arequipa, pero bueno, con la predisposición de salir a ganarlo como siempre. Instancias como esta, que se juega con muchos detalles de por sí, entonces acá no hay favoritos, más allá de lo que haya pasado durante el año. Cada uno lo hará a su manera y va a querer llegar a esa final para poder alcanzarla, va a tener que hacer mucho trabajo para lograrlo. En el fútbol cada uno maneja su modo de hacerlo, no hay una receta secreta para poder lograr en sí. Más allá de eso, nosotros somos conscientes y confiamos plenamente en nuestra idea de juego, en nuestros jugadores, en nuestro grupo, que está muy fuerte. Entonces, eso va a hacer que nos lleve al objetivo final, que es llegar a la final. Uno siempre trata de ver la falencia que tiene el equipo rival y más en la defensa. Sabemos que es un equipo duro, pero bueno, más allá de eso, nosotros personalmente confío plenamente en lo que tengo que hacer o tienen que hacer mis compañeros para poder batirla. Entonces hay que ser inteligente a la hora de atacar, tomar las precauciones necesarias y bueno, tratar de golpear que va a ser fundamental para poder abrir el partido. Ya se decidió el árbitro que va a arbitrar, entonces darle todo el respaldo y la tranquilidad necesaria de que tiene que hacer un buen trabajo, como nosotros tenemos que hacerlo dentro de la cancha también. Más allá de eso, hay que jugar un partido de fútbol, a veces las pulsaciones son altas y uno lo demuestra dentro del campo, pero bueno, para que sea un buen espectáculo, todos tenemos que aportar lo suyo.